No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió minar en las noches y en los días durante milenios en toda la región olártica, es decir, en Eurasia y en Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran carnívoro. Hoy apenas se escucha ya el canto del lobo. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos casi cotidianamente durante los tres años largos que hemos dedicado a la filmación de esta especie. ¿Por qué aúllan los lobos? Se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros. En segundo lugar para marcar sus territorios. En tercer lugar quizá para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. El hombre ha conocido de siempre al lobo sobre todo por la voz. Pero el lobo tiene otros matices fantásticos. Por ejemplo, su faz. Hemos recogido en los apuntes de nuestro cuaderno de campo la faz del lobo comparada con la faz del perro. Hay una vez. Hay una vez.